¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Eso tiene que doler! ¡Hemos perforado su armadura! ¿Dónde se ha metido? ¡Objetivo seleccionado! ¡Ha repelido nuestro disparo! ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos! ¡Les hemos dado duro! ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos! ¡Listo para disparar! ¡Les hemos alcanzado! ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos! ¡Y ya son nuestros! ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos con ellos! ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos con ellos! ¡No puedo verlos con ellos! ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡Les hemos alcanzado! ¡Una más como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos alcanzado! ¡Una más como este y acabaremos con ellos! ¡Están acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡El blindaje la ha parado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡Permiso para disparar! ¡Le hemos machacado! ¡Dónde se ha metido! ¡Señor y quedó el blindaje! ¡Hungún en una muerte! ¡Hay un encuentro para deprimar! ¡Señor y descargicónd Guysón! ¡Teñor y descar capacitor görme! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Les hemos dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Les hemos dado! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo para disparar sobre el objetivo Uno más como este y acabaremos con ellos ¡Vehículo destruido! ¡Vamos!